Bienvenidos un día más al canal. En el día de hoy, como habrán visto en el título, vamos a hacer unas porras. No sé, en Argentina se llaman porras, no sé en otros países qué nombre tendrán. Y vamos a ver que son muy fáciles y muy económicas. En este caso yo voy a utilizar este que es el papel crepe. Voy a utilizar para los palitos estos sorbetes que son los que vienen de papel. Yo los corte un poquito acá en la punta para que no queden tan largos, porque es solamente para que los agarren y no quería que los corte. Así que les corte ahí la punta, como pueden ver. Vamos a necesitar obviamente una tijera y pueden utilizar cola o yo en este caso voy a utilizar silicona líquida, pero cualquiera de los dos sería lo mismo. Inclusive si tienen pegamento en barra, cualquier tipo de pegamento que pegue papel, nos va a venir el día. Lo primero que vamos a hacer es elegir el color que vamos a utilizar. Y yo de este lado ya había cortado una blanca, así que para que me salga el mismo tamaño, voy a utilizar la anterior para recortar la celeste. Voy a hacer una celeste de una blanca. Y nos va a quedar así. Yo lo hice un poquito más largo que la medida que tenía del sorbete. Ahí se ve mejor. Obviamente las medias son elecciones. Calculan 20 o 25 centímetros, dependiendo del tamaño que van a querer hacer la porra de ustedes. Vamos a empezar a cortar tiras de esta forma sin llegar al final, porque esa es la parte que va a ir pegada a nuestro sorbete. Pueden ser de medio centímetro, de un centímetro ya sería muy grueso, pero con medio centímetro andaríamos bien. Y lo que vamos a comenzar a hacer es colocar este extremo con papel. Y vamos a colocar ya sea la cola, golpeamiento que deben utilizar, o todo el contorno. Esto le hace tiempo porque hay que hacerlo prolijo, porque el papel es bastante sensible, es bastante delicado. Se rompe fácilmente, como ven. No se si alcanzan a ver, pero ya se humedeció el otro lado. Y se puede romper fácilmente. Y lo que vamos a hacer es simplemente comenzar a girar. Vamos a ir girando. Vamos a ir acomodando todas nuestras tiras para que luego no se haga un enredo total. Vamos a colocar nuevamente pegamento. Y así vamos a ir girando por todo. No es necesario colocar, porque esta, como pueden ver, el papel es muy, muy fino. Entonces con pequeñas gotitas que vayamos colocando, esto se va a ir pegando igualmente. Y así vamos a ir pegando igualmente. Y así vamos a ir pegando. Ahí como pueden ver, ya terminé. Voy a pegar todo. Le botemos el palito y este lado me ha quedado toda la parte más peludita. Esto es solamente lo que llevaría un paquetito de papel crepe. Los clásicos que compramos por ahí. Al terminar de armarlo nos queda en este tamaño. Si quieren hacerlo mucho más grande, obviamente pueden borrar un poco más de papel. Pero para mí me parece que este sería el tamaño ideal. Obviamente eso va a depender también del evento para el que lo vayan a usar. Y si quieren luego pueden reforzar acá con un poquito de cinta adhesiva o con... Yo en este caso lo que voy a hacer es cortar una cintita más y la voy a reforzar para que me quede bien asegurada y ajustada. Así que bueno, espero obviamente que les sirva el video. Pueden suscribirse si desean y nos vemos otro día en otro videíto. Besitos. Gracias. 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 Gracias.